Jesús, también en los Evangelios, da muestra de humanidad. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, aparta de mí este cáliz, si es posible. Da muestra de humanidad cuando maldice la higuera, cuando expulsa a los mercaderes del templo de una manera tan expeditiva. Es una persona que, por lo tanto, también necesita de que alguien sea partícipe de su labor tan importante. Está encarnado como un ser humano y, por lo tanto, todo lo que es propio de la condición humana está en Jesús. Pero es una persona que ha despertado, está despierta, que es consciente de su divinidad y, por lo tanto, es consciente de la divinidad de sus hermanos y hermanas. Y, por eso, ellos, cuando están ante Él, también despiertan. Por eso sanan. Por eso Jesús se maravilla de la fe de aquellos que sanan. En lugar de echarse flores a sí mismos, de alardear de unos poderes fantásticos que sanan a los demás, Él se maravilla de la fe de esas personas sencillas. Otros, en cambio, se retuercen en su ego y parecen estar posesos, ¿no? Por eso se usa esa expresión en la Biblia. No hay más posesión que la posesión del ego, de aquello que no eres y crees ser. Cuando creemos ser lo que no somos, necesitamos defenderlo, reivindicarlo, necesitamos hacer apología permanente de ello. Por eso esa actitud defensiva, ¿no? Esa actitud de estar siempre en oposición, temerosos, nos pueden agredir, nos pueden menoscabar, nos pueden quitar lo poco que creemos ser. Eso es lo que, cuando nos comportamos así, pues evidenciamos que no nos estamos aceptando en nuestra auténtica naturaleza, en nuestra identidad consumada, plena. Sino que nos creemos seres separados y que tenemos que defendernos ante los demás. Afuera hay una autoridad, afuera hay algo que puede perjudicarnos. Nos sentimos seres pequeños ante la inconmensurabilidad del universo, en lugar de sentirnos partícipes del universo. Gracias por ver el video.